Me dieron razón que andaba, que la tierra ha dicho en ganar Que de la piedad viajaba, con rumbo del aguacán Que te dieron cuando pasaba, pasaba Mora y Nueva Italia Camino de mi suerte Y fue lo que hoy pasaba Mora y Nueva Italia Si saben de dónde estás, por qué me les traba Díganle quién es el abuelo que voy Mora y Nueva Italia Mora y Nueva Italia Mora y Nueva Italia Me seguiré buscando, por esas tierras tan bellas De Cintacuaro, Betamón, de Apachiscana, Morena Ya me sueño acariciando esa Mora y Nueva Italia Cositas Mora y Nueva Italia Mora y Nueva Italia Mora y Nueva Italia Remediar mis males Mora y Nueva Italia ¿Dónde quedó la vida? ¿Dónde quedó la bonita? Si sabe de dónde está ¿Por qué me lo está negando? Díganle que a nuestra baile se va Hasta para mirar Hasta la vida Díganle que a nuestra baile se va